En apoyo a la economía familiar y al medio ambiente, la presidenta municipal de Amanalco hizo entrega de material para 16 baños en la comunidad de El Potrero. La construcción de estos baños incluye calentador solar, tinaco, cisterna y biodigestor, este último como cuidado al medio ambiente. Este mismo sistema de baños viene con el biodigestor incluido para que el agua que ahí se ensucia, si lo podemos decir así, ahí mismo se procese, se limpie y salga en un 95% limpia. Entonces ya no es así de que va a ir a dar una fosa y después tapamos esa fosa y hacemos otra, no, el agua va a poder ser de uso en cuanto salga de ese biodigestor. Ciudadanos destacaron el agradecimiento a la alcaldesa ya que mencionan es un servicio de primera necesidad. Es bastante agradecida al igual que toda la gente de la comunidad de El Potrero por el apoyo que nos ha dado, es algo que como te comentaba es algo que necesitamos, es un lugar donde pues si hay, es la necesidad, es algo muy necesario y bueno pues agradecida, contenta por el apoyo. Al finalizar, Emma Colín pidió a los beneficiarios hacer buen uso de estos baños, así como supervisar su construcción. Pido por favor a los beneficiarios que los cuiden, que los usen bien y que le den la mejor utilidad y sobre todo que estén al pendiente de la construcción. Los albañiles van a ser misma gente de la misma comunidad y a lo mejor vendrá uno o dos de fuera, pero son gente de aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ustedes estén al pendiente, que sean parte de este proyecto, que sean parte de este programa, porque ustedes son los mejores supervisores, porque va a ser para ustedes, va a ser para su hogar, para su uso y su servicio. De Burbana Noticias.